Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Regálame un minuto, necesito hablar. Te quiero preguntar, ¿qué va a pasar? Si la distancia no importa o nos va a separar. Es un amor de chat, es un amor virtual. Vivimos conectados y enamorados, pendientes todo el día a la red social. Es un amor de chat, es un amor virtual. Vivimos conectados y enamorados, pendientes todo el día a la red social. Con la princesa te vi conectada y quise hablarte. No se sientas ocupada, no quiero molestarte. Pero tengo que decirte que ya me enamoraste. Desde el día en el cual vos me agregaste. Es un amor muy loco, me tiene mal del coco. Sé que estamos muy lejos, pero no me gustas poco. Porque así todavía no te tuve de frente. Tus fotos se me grabaron en la mente. No puedo ir a buscarte, no importa la distancia. Llegar a tu casa, meterme a tu cama. Rapparte todo el día, te explotar mi garganta. Es un amor virtual, pero en la red no me alcanza. Es un amor de chat, es un amor virtual. Vivimos conectados y enamorados, pendientes todo el día a la red social. Es un amor de chat, es un amor virtual. Vivimos conectados y enamorados, pendientes todo el día a la red social. Nena independiente, ya soy tu pretendiente. Dicen que estoy loco, está bien, soy un demente. Me tienes pensando en vos todo el día. Con un mensaje tuyo me sacas mil sonrisas. Un amor de chat, lo sé, pero no miento. Vivo soñando el momento de nuestro encuentro. Por eso te hablo claro, quiero saber cómo hago. Para estar conectado con vos, pero de las manos. Hermosa, tu belleza te tiene poderosa. Miedo en este rollo, por eso te tiro rosas. Completa, eres de los pies a la cabeza. Larguemos el...